En Nevada, en Estados Unidos, sí hay retrasos en la transportación de los insumos de la materia prima que viene de Estados Unidos a Ciudad Juárez, pero no hemos tenido reportes de que hayan sido afectaciones mayores, que hayan detenido los procesos productivos, no. Ok, todo muy bien. O sea, son retrasos normales que no han afectado realmente la producción, ¿sí? Ok.